El derbi en categoría Benjamín entre el club de fútbol Rocafonda y la agrupación deportiva La Lantia. El duelo en categoría Levin femenina entre el Rocafonda y el Cirera. El encuentro entre el cadete B de la Unión Deportiva Cirera y el cadete del Salesiáns de Mataró. Y la victoria, el agónico triunfo del juvenil B femenino del Cirera frente al club esportivo Premia. Es martes 21 de marzo y esto es Mataró Fútbol. Comenzamos. El Benjamín Vez de la agrupación deportiva La Lantia. La Lantia consiguió su octava victoria consecutiva después de superar con claridad al Benjamín Vez del Rocafonda en el duelo disputado en la matinal del sábado en el Municipal de Rocafonda. Una Lantia dirigida por García el sábado con Abunivaga como responsable del equipo que no dio opción a su rival. Y sumó tres puntos más que le afianzan en esa tercera plaza del grupo 18 de la tercera división Benjamín. El Rocafonda de Jordi Caro llegaba a la cita tras conseguir el triunfo la semana anterior frente al Juventud Teyá, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota frente a una Lantia que se mostró letal en ataque. Ahora que vemos algunas de las mejores imágenes de lo que fue ese partido. ¡Vamos, Rayan! ¡Vamos! 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 ¡No te entra! ¡Eso es, Itriza! ¡Ya estás! ¡No, chuta! ¡Ya estás! Un aplauso! ¡Fuerte arriba! ¡Vale, dale, dale! ¡Ábrete, Rafa! ¡Van, guías! ¡Ven, guías! ¡Bien! ¡Tiene de todo! ¡Aquí la esquina! ¡Eso es! ¡No, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, portero! ¡Bien, portero! ¡Usa! ¡Bien, mira, más! ¡Muy bien, Mito! ¡Bien! ¡Badab! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, baja, baja! ¡Bien, baja, baja! ¡Bien, baja, baja, baja! ¡Bien, baja, baja, baja! ¡Bien, baja, baja, baja! ¡Bien, baja, 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 baja! ¡Bien, baja, baja, baja! ¡Bien, baja, baja, baja! ¡Bien, baja, 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 baja! ¡Bien, baja, 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 baja! ¡Bien, baja, 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 baja! ¡Gracias! 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 ¡Ya está solo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! En el segundo cuarto llegaría el 2-0 pero antes del descanso el conjunto visitante entrenado por Bernatiev reduciría distancias metiéndose en el partido tras la reanudación nada más arrancar el tercer cuarto. El equipo local marcaría dos tantos más que dejaron prácticamente el encuentro sentenciado en un partido vibrante con ocasiones en las dos áreas y que acabó decidiéndose a favor del Rocafonda. ¡Vemos las mejores imágenes de ese partido! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Es indivierta, es indivierta Se levanta, va, va Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba 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 Cuidado Con la cabeza fuerte Escuchadme por yo No rebajéis ahora No quiero que rebajéis No regaléis eso, tío, va Arriba 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 La parrilla del gordo Asados al estilo argentino Carnes de todo tipo Hamburguesas Tapas Las mejores milanesas Pollos a las durante los fines de semana Todo ello y más Lo podrás encontrar en la parrilla del gordo Además si te gusta el fútbol Ven a disfrutar de todos los partidos Con nuestro proyector gigante La parrilla del gordo Estamos situados en la calle Florida Blanca Número 4 de Mataró Contundente triunfo del cadete B De la Unión Deportiva Cilera Después de imponerse el sábado Al cadete del Salesiens de Mataró En la jornada número 20 de liga del grupo 33 De la segunda división El cuadro local Entrenado por Dida Cortiz Superó con claridad un Salesiens Que acudió al partido muy justo de efectivos Y acabó goleando Para sumar su cuarta victoria En los últimos cinco partidos Vemos algunas de las mejores acciones De lo que fuese derbi Entre la Unión Deportiva Cilera Y el Salesiens de Mataró Baja bloque Cerrad Según Para arriba Va, 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 va Calma Bien Siguiente Va, va, va Va, va Vuelve Salman, vuelve Vuelve, caro, moja Vuelve, vuelve Vuelve, me lo vendes, tío Vuelve, Pablo, cuidado Vuelve Vale, vaya carajo El campeón, el campeón, el campeón no es día santo Como el que me oro Vuelve Dejamos rematar Adam, Adam 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 Vale Ya, ya, Vuelve, ya Vale Vuelve Vale Madre mía ¡Me cagó la puta! ¡Vamos! ¡Vamos, hostias! ¡Vamos, vamos, Dauda! ¡Dale, dale, dale! ¡Habla, no abre! ¡Por detrás, por detrás! ¡Malu, por detrás, por detrás! ¡Ya va! ¡Ves! ¡Vamos, vamos! ¡No para básquet, básquet, básquet! ¡Entra! ¡Entra! ¡Salma, entra! ¡Eh! ¡Hijo ya! ¡Qué buena la moja! ¡Calma, calma, Dauda! ¡Lleva! ¡Hostia, vaya tela! ¡Juta! ¡Vamos! 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 ¡Casi 200 euros, eh! ¡Hombre! ¡Cortar las líneas y todo! ¡Solo, solo! ¡Vamos! ¡Vamos, que! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Ha sido un partido complicado, que lo hemos luchado mucho, pero al final ha tenido el resultado, el gol. Ha sido en un córner, pero yo creo que nos lo hemos merecido igualmente y a seguir peleando con la Liga. Ha sido un partido muy intenso y nos ha costado mucho, pero al final hemos conseguido ganar y con el gol lo hemos solucionado todo. Y ahora pelear por la Liga. Llegamos ya al final de esta edición número 36 de Mátaro Fútbol. Esperamos, como siempre, que hayan pasado un buen rato de fútbol con el fútbol de Mátaro como auténtico protagonista. Recordad, mañana miércoles tenemos un nuevo capítulo de gol de la jornada. Además de ello, ya podéis participar en el nuevo boleto de la quiniela de Mátaro Fútbol. Este pasado fin de semana por fin llegó ese primer ganador que se lleva completamente gratis una parrillada para dos personas en la parrilla del gordo. Este domingo también tenemos la primera edición de la Mátaro Fútbol Cup en categoría Benjamín Alevín. Si queréis pasar una tarde distinta de fútbol, os esperamos a todos a partir de las 4 y media de la tarde en el campo de fútbol de Salesians de Mátaro. Esto es todo por nuestra parte. Que pasen una feliz semana y hasta entonces. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!